Ellos te quieren así, tú a ellos no los quieres Yo no vengo por mí, yo vengo por ustedes ¿Sabes lo que más me dolió de tu minuto, nene? Que dirás, te rimas de otro, porque con las tuyas no puedes Pepe no gana si el Hawker está presente Eso lo creían desde siempre Mira, no fue en liga, el Pepe no gana si está el Hawker Con razón, él no está en esta liga Es tu exhibición, igual hay ganador Yo espero que tú asciendas y que quede este campeón Porque tú eres mi amigo y tú eres un cabrón Pero ver que te sube al escenario solo nos da depresión ¿Y sabés? Dijiste que yo daba pena Porque después tenía una batalla con tu enema Ya lo dijeron, weón, métete en tus problemas Y si a ver tan choro, nos vemos en Punta Arena ¿Cómo? No podí, no erifaste la fecha Y eso te molesta, aunque la cosa no esté bien hecha ¿Qué le pasó a mi bro? La organización vale mierda No, el que vale mierda soy vos No, el que vale mierda soy vos Gracias.